¡BETIS 1! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Betis 1, Barcelona 2 Ya no pueden ganarlos, ni robándonos O sea, el penalti, como una casa rafinia No pitado, que baje Dios y que lo vea Partido muy disputado, el Betis contra el Barça Pero para mí el Barça ha sido claramente superior Sobre todo la segunda parte Victoria más que merecida Hemos tenido el partido prácticamente controlado Casi los 90 minutos Y por la mala suerte de esa jugada de Koundé Que metió el gol en propia portería Pues ha dado un poco de vida al Betis Salvo eso, pues el Barça para mí ha sido claramente superior Y Xavi ha dado con la tecla Y la tecla es Doble Pivote Busquets Y Frinky de Jong 4-4-2 Con este equipo podemos ganar a cualquiera Total, enhorabuena a todos los culés de todo el mundo Vamos a seguir con la ventaja de 5 puntos Referente a Real Madrid, otra jornada más Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!